Música Responsabilidad, calidad, Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Musián Canciani, produciendo desde Marcos Juárez para los caminos del mundo. Música Mutual Codisput te presenta su app, con procesos 100% seguros. Música Continix, 20 años de trayectoria en el mercado, produciendo hormigón de calidad. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes, Grupo Manalú. Fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación, más de 10 años. Brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Rapachean y Lonas, nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. Aquella locomotora que surcaba esta llanura incultivada e inhóspita en la década del 1860, logró crear en uno de sus pasajeros una gran descripción que con el tiempo se hizo realidad. La espesa columna de humo que lanzaba a los aires la locomotora era la bandera de la civilización, desplegada a los cuatro vientos, anunciando al pueblo argentino que el imperio de la rutina y del atraso terminaba. Y veíamos perderse en el horizonte lejano el pasado sangriento de la república para dar lugar a una era de libertad, de progreso y de instituciones. Y fue así, como esa modesta posta de descanso para los viajantes de la época, fue sumando ranchos y chacras a sus alrededores, y a partir del 1870, la continua llegada de inmigrantes europeos, junto a los criollos nativos del lugar, hizo crecer el poblado en forma sostenida. A tal punto que para 1887, los vecinos le solicitaron a las autoridades de la provincia que este pueblo sea declarado Villa y con el nombre de Marcos Juárez. Y desde el 19 de octubre de ese año, la estación Espinillo pasó a llamarse Villa Marcos Juárez. Y el progreso continuaba, y la llegada de nuevos habitantes también, y así, se fueron abriendo numerosos comercios e industrias, y en 1930, la Villa se hizo ciudad. A pocas horas del cumpleaños número 134 de Marcos Juárez, bienvenidos al programa especial sobre esta ciudad, que nació como una simple posta de descanso para los viajeros de la época, hasta que llegó el ferrocarril y la historia. Cambió. Cambió completamente. Imagínate que hay que compararlo con los viajes que en aquella época se hacían en carruajes, por caminos inseguros, donde había que a lo mejor esperar que bajara un río, o que, en cambio, cuando llegó el ferrocarril, lo que antes era de varios días, se transformó en viajes de horas. Cuando el ferrocarril pasó por acá, realmente, era un pequeñísimo poblado alrededor de la posta y en la Villa Argentina, que se llamaba Pueblo Argentino. Cuando se traza el ferrocarril, los ingleses venden terrenos, venden propiedades, porque como tenían una legua a cada lado de la vía, pudieron vender, y entonces fue mucho más importante el aporte inmigratorio. La gran inmigración en la Argentina se produjo en 1880 y ese crecimiento poblacional, que se registraba también en la por entonces Villa Marcos Juárez, se veía reflejado en la permanente creación y apertura de comercios e industrias. No solo vinieron gente para trabajar en el campo, cada uno traía su oficio, desde el herrero, que trabajaba con los caballos, al peluquero, al que ponía una fonda, o sea, aparecieron muchos comercios y, bueno, después se fueron dando los característicos de la época, los ramo generales, que eran prácticamente bancos, porque manejaban el dinero de la gente, o sea, hacían todas las actividades que después fueron realizando otros comercios de manera más específica. En ciudades y en pueblos, los inmigrantes trataban de agruparse para mantener su costumbre, sus modos de vida, entonces las sociedades italianas y las sociedades españolas fueron siempre las más fuertes, pero también había sociedades suizas, sirio-libanesas, en distintos lugares de la Argentina y acá en Marcos Juárez también. Y estas instituciones que se crearon por la necesidad de los inmigrantes de reunirse con sus compatriotas, de poder mantener vivas sus costumbres y de brindarse ayuda en forma mutua, fueron muy importantes para el desarrollo de la población. Muchísimo, muchísimo, porque permitían la ayuda solidaria entre el que ya hacía un tiempo que estaba y el que recién llegaba. Tenían a veces un sistema de salud, por ejemplo, acá estaba contratado el Hospital Italiano de Rosario para los socios de la sociedad italiana o el español, para los de la sociedad española. Entonces significó mucho, inclusive las obras que ellos encararon eran lo que los paisanos querían que hicieran. Por ejemplo, antes de hacer el hospital, prefirieron hacer un panteón para que estuvieran enterrados entre sus paisanos. Y a nosotros ahora nos parece una cosa muy extraña, pero en aquel momento eso fue lo que la gente prefirió. En la década del 1890 se crearon dos asociaciones italianas, Unione Benevolenza y Volere Potere, y la posterior unión de estas dio vida en 1903 a la actual sociedad italiana. En 1899, varios inmigrantes españoles se reunieron y crearon la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Y en 1913 se sumaría la Sociedad Suiza Alemana, una institución que desde 1958, cada primero de agosto, día de la independencia helvética, realiza su tradicional fiesta con bailes, vestimentas y comidas típicas de su patria. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Alu Mark, fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación. Más de 10 años, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Calle 7, número 2107 del Parque Industrial. Teléfono 444646, instagram, arroba alumark.aberturas. Para 1914, cuando se realizó el tercer censo en la Argentina, Marcos Juárez había aumentado considerablemente su población. De los poco más de mil habitantes de finales del 1900, pasó a tener más de 5.300. En las zonas eléctricas se erradicaron la mayor cantidad de comercios y cabe destacar que además, esos edificios contemplaban también la vivienda familiar de los comerciantes, lo que generó entre ellos una gran camaradería. En la cuadra donde yo vivía, yo vivía en mitad de cuadra, el 862, y empezando donde es ahora 9 de julio, estaba en la esquina, había una despensa. Después venía la zapatería de Cabagliá. Después estaba la chopería, que primero fue de Siguenthaler, después fue de Vidal, de Pandolfi, fue cambiando dueños, pero siempre era bar y chopería. Después estaba la carnicería de Don Luis Formica. Después la panadería, que la panadería, yo me acuerdo, primero fue de Gaito, después de Rosso, después de Brasio, después de Éfeli, después de Volpi, Mariani, pero siempre seguía haciendo la panadería. Después estaba la agencia de diarios de Don Manuel García. Después estábamos nosotros. Al lado nuestro estaba, primero era la cigarrería de Don Francisco Leite. Después estaba la joyería de Piazza, que después, más tarde, fue un almacén de Raimondi Samaro. Después tuvo la tienda, la favorita, ahí. Y después estaba la farmacia de Racone. Entonces, cada casa era un rubro distinto y ya nos conocíamos tanto. Entonces era una relación muy familiar. Cuando se cerraba el negocio a la tarde, en verano, como era todos con casa de familia, todos salíamos a la vereda a tomar un poco de fresco hasta la hora de cenar. Después de cenar, otra vez volvíamos a salir. Los chicos jugábamos en la calle o íbamos a la plaza. Ya cuando éramos más grandecitas, ya íbamos más a la plaza. Y los domingos, cuando éramos muy chicos, los domingos, generalmente, íbamos a la estación de ferrocarril a ver la llegada del tren. Era una distracción para nosotros. La gran novedad que era para nosotros los chicos, que en la estación, en ese tiempo era de los ingleses, habían traído una máquina, un aparato, lo habían puesto ahí, bien enfrente de la estación, la vereda de la estación, y era un aparato automático que poníamos cinco centavos, apretábamos un botón y salía el chocolatín. Para la década del 1920, la todavía Villa Marcos Juárez contaba con una importante cantidad de comercios y de distintos rubros. Según los registros, ya existían 98 comercios, entre ellos, más de 25 almacenes de ramos generales, 13 tiendas, 11 carnicerías, 10 confiterías y bares, 3 choperías, 8 mercaditos y verdulerías, 7 zapaterías y salones de compostura de calzados, 3 farmacias, sastrerías, agencias de automóviles, 2 mueblerías, 4 casas de fotografías, 3 relojerías y joyerías, hoteles, imprentas, librerías y jugueterías, y mucho más. Y esto, sumado al constante incremento poblacional, generó que el 5 de julio de 1930, a iniciativas del senador José Racone, la Villa Marcos Juárez, fuera elevada a la categoría de ciudad. Y fue en esa época cuando comenzó a desarrollarse una gran tarea para diagramar y embellecer la zona urbana. Entre otras tareas, se inició el diseño del cantero central del Boulevard Sáenz Peña y se colocaron las primeras palmeras. Esta arteria de la ciudad, a los pocos años, sería la primera en contar con pavimento. Y el crecimiento continuó en las décadas siguientes y la vuelta al perro, la tradicional manzana céntrica, estaba llena de comercios. Había una costumbre que era la vuelta al perro. O sea, los varones giraban en una forma y las mujeres en contra. Entonces, estaba el piropo, ese amorcito que nacía allá, esa compañía. El tema de los comercios, calcula que nosotros no teníamos competencia, prácticamente era la única cedería. Entonces, después, con el tiempo, empezó la competencia. Pero una competencia muy sana, porque éramos todos muy unidos. Tal es así que, muchas noches de verano, cuando cerrábamos el negocio, nos íbamos a lo de Don Offer, que él tenía un bar donde es el bar de la sociedad italiana, de españolas, perdón, la sociedad española. Y bueno, nos hacíamos la mesa grande, tomábamos los chops con la picada, que eran tradicionales. El bar de Offer era una tradición. Y bueno, así la pasábamos bien. Porque siempre fue un centro comercial de mucha actividad, Marco Juárez, tuvo las primeras grandes ferreterías, tuvo las primeras concesionarias de automotores de la región. Tuvo una actividad comercial muy grande en cuanto a convocar a la gran colonia que existía en aquellas épocas, donde cada productor agropecuario, junto con alguna familia que estaba permanentemente viviendo en el campo, era muy común ver arribar en una mañana de actividad comercial 40, 50 zulkis y vagonetas y gente a caballo, que era la movilidad normal, no era ninguna cosa que fuera extraordinaria, pero sí era la normalidad ver tantos atados a las veredas de la zona céntrica, ver tantos zulkis y vagonetas como autos. En la calle Belgrano, la casa Arteta, el relicario, Pubil y Miguel, casa a los nuevos. El relicario era algo diferente porque era todo telas, no había confección. Y la especialidad eran novias, porque las novias se casaban de blanco. La casa de las novias, el relicario. Era común ver sobre Belgrano, Belgrano, San Martín, Lardizá, Valveiró, en una noche cualquiera de semana, ver hasta 100 o 200 zulkis y vagonetas atados al cordón de la vereda porque era gente que concurría a los espectáculos de cine o de teatros que existían, radioteatros que se llamaban en aquella época, que existían. Entonces, ver ese Marco Juárez desde antaño y ver hoy es increíble, ¿no es cierto? Casi todas las esquinas de Marco Juárez tenían un agente que era agente policía o agente de tránsito del municipio ordenando el tránsito donde hoy están los principales nudos de actividad comercial y existen los semáforos, por ejemplo, que no existían en aquella época. Marco Juárez estaba pavimentado en un 30, un 40, un 50%, vamos a ponerle, de lo que hoy está pavimentado. entonces existían muchísimas calles de tierra, el ripio no existía, fíjate cuántas cosas han ido cambiando en cuanto a la actividad. Con T-Mix, 20 años de trayectoria en el mercado, nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con dos plantas de producción, una en Marco Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones moto hormigoneros para la logística y distribución de nuestro productor. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Con T-Mix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes, siembra neumática homogénea de todas las pasturas, 28 metros de ancho de labor con aplicación uniforme, piloto automático, dosis fijas y variables, cortes por sección, asesoramiento personalizado. No tiramos tus insumos, los aplicamos. Grupo Manalú. Rapachian y lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitplots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiany.com Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Marcos Juárez estuvo siempre atenta a los adelantos y avances tecnológicos que se iban presentando. Fue así como el gobierno local, los comerciantes e industriales iban cubriendo las necesidades de la población. A pocos años de la fundación de la Villa Marcos Juárez, el primero de junio de 1889, se inauguraba el primer servicio de alumbrado público provisto con lámparas a querosén. En junio de 1913, el inmigrante italiano Juan Martini ganó la licitación para brindar el servicio eléctrico y construyó la primera ausina eléctrica de la Villa. Y la primera vía blanca del alumbrado público se inauguró en 1961 en la Avenida Belgrano. Y así llegarían con el correr de los años los servicios de telefonía, agua potable, gas natural, cloacas y demás. Y a pesar de los avances, la ciudad seguía teniendo alma de pueblo. Y yo me acuerdo cuando era chico que cuando mi mamá me mandaba hacer las compras, recuerdo que no había cadena de supermercado, por ejemplo. Estaba el almacén, el almacén del barrio, la carnicería. No estaba el uso de la bolsita de nylon. Entonces, entrar a una carnicería y era común que la carne se envolviera en papel de diario. O entrar a un almacén y el almacén estar armado en la cochera de la casa. Y los comercios, claro que han cambiado. Me acuerdo de la concesionaria de autos Andrione, la de la concesionaria Fiat Tempestini o la Ford Martini. Y, por supuesto, en la forma que nos comunicábamos con los chicos del barrio y cómo corríamos y cómo jugábamos al carnaval o venían otro tipo de fiestas y nos juntábamos todos en un lugar o en una casa a jugar todas las tardes. En aquella época, los supermercados eran o grandes almacenes, ¿no es cierto? o en su defecto el pequeño almacén de barrio clásico que todavía en la actualidad existe, ¿no es cierto? Entonces, ha hecho un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a estar pavimentado, a tener iluminación importante. Marcos Juárez fue siempre una ciudad altamente progresista, altamente concentradoras de actividades. Siempre ha tenido también muchísimas escuelas, ¿no es cierto? De todos los niveles. Yo vine en febrero del año 1964. Marcos Juárez era, para mi gusto, muy lindo. Más que a mí me tocó vivir acá, en la calle Belgrano, que tenía una hermosa vía blanca, que el club argentino, el club San Martín, eran instituciones muy fuertes, muy lindas, que había muchas escuelas, o sea, y se seguían fortificando y creando nuevas, por ejemplo, el agrotécnico, que empezó en el 63, y las fábricas, que trabajaban muchísimo. Me parece que es un tamaño ideal. No es un pueblo demasiado pequeño, donde para todo tenés que irte a otro lado, y donde acá tampoco es tan grande, que tengamos tanto miedo de salir, de contactarnos con otras personas. Musián Canciani, rumbo a los 70 años, generando trabajo y progreso, produciendo ruedas y llantas, desde Marcos Juárez, para los caminos del mundo. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a estas tierras se dedicaron a trabajos en el campo y con el tiempo, la producción agropecuaria y ganadera fue creciendo. Esto generó la demanda de herramientas y maquinarias que facilitaran la labor rural y la hiciera más productiva. Y los inmigrantes, que habían aprendido un oficio en sus países de origen, fueron los artífices de las primeras industrias en la ciudad. Herreros, carpinteros, talabarteros y también sastres, albañiles, fábricas de ladrillos y mosaicos, panaderos y más. La primera gran industria que conoció la por entonces Estación Espinillo fue el Molino de Tiscornia, años más tarde, conocido como el Molino Minetti. Y así se fueron sumando talleres que luego se convirtieron en industrias y muchas de ellas llegaron a ser muy grandes y desde entonces generan numerosas fuentes de trabajo. Recuerdo todas las industrias en el medio de la ciudad. De hecho, la nuestra, Bertotto Guglione, que fue fundada en 1948, quedó en el medio de la ciudad. Al principio no había nada alrededor y después se quedó, se fueron acercando proveedores, trabajadores. Finalmente, con el correr del tiempo nos terminamos yendo. Pero recuerdo algo que era muy gracioso, que eran las sirenas citando a los trabajadores para llegar a trabajar. los famosos horarios clásicos de esa época, que eran de 7 y 12 a 12 y de 14 o de 15 en verano a 18 y 19. Y esto ordenaba un poco, de alguna manera, el tráfico, el tránsito. Uno sabía que llegaban los trabajadores en bicicleta. Y ya, diría, por una cuestión de ordenamiento urbano, prácticamente no quedan industrias dentro de la ciudad. Pero antes estábamos conviviendo industria, comercio. Marco Juárez tiene una industria pujante porque está ubicada en un lugar rico de la pampa húmeda, rico en tierra, rico en producción agrícola. Cuando hay ese tipo de riquezas, se genera un cierto círculo económico que es dinámico. Entonces, eso trae aparejado a que haya una floreciente industria relacionada a la agricultura. La industria metalmecánica relacionada al agro es muy fuerte en Marco Juárez. Y en función de eso, alrededor de la producción agrícola primaria y la industria metalmecánica, se genera un comercio alrededor de todo eso que también es muy fuerte, muy pujante. Agranda tu sueldo con esta super promo de Tarjeta Covispu. Sí, porque con Tarjeta Covispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Covispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia, consulte términos y condiciones en Mutual Covispu, Italia 160, Marcos Juárez. Ey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros. Somos expertos. Foco Producciones. Encendemos tus ideas. La época de poda ya comenzó. Pero para poder realizarla en la ciudad debe ser autorizada por la Oficina de Espacios Verdes de la Municipalidad de Marcos Juárez. Para más información o solicitar autorización, dirigite a los Piamonteses 1600 o al teléfono 44 46 15. Evita multas. Municipalidad de Marcos Juárez. Y para el próximo capítulo seguiremos conociendo cómo era el Marcos Juárez de antaño y además sumaremos la historia de Angelita, una mujer que es oriunda de Cruz Alta pero que hace muchos años que vive en Marcos Juárez y se acaba de cumplir 100 años. Yo fui la número 5 de la familia de mujeres y había dos varones en mi familia. Y yo fui la última de 5 mujeres. Y bueno, yo fui la última porque después falleció mi papá sino a lo mejor no era la última porque él se falleció a los pocos días de nacer yo. Él se ocupaba con el... antes traían el cereal del campo con el carro, no era con camiones, era con el carro. Y en uno de esos viajes que él demoraba dos o tres días para volver a su casa había nacido yo. El paquete era yo. Así que yo me acuerdo que me comentan mis hermanas que cuando él llega mi mamá corre a ponerle... a sacarle las botas y a ponerle los pies con el... un... un... ¿cómo se llama? Una palangana con agua tibia para que descansen los pies. Y una vez que él estaba acomodado fue a buscarme a mí que yo era el paquete y me puso en la rodilla de él. ¡Qué bella! dijo la italiana. Para él era mi hija, era el papá. Los domingos íbamos al matiné al cine nos daban 30 centavos 20 centavos pagábamos la entrada con los 10 centavos restantes comprábamos dos chocolatines Es que ya... era bien, claro. En ese tiempo los 5 centavos valían. En mi época existían en principio algunas radios que no eran FM's eran AM, ¿no es cierto? Y era... estaban en las grandes ciudades Rosario, Córdoba, Buenos Aires mire, nosotros recibíamos algunas ondas de esas emisoras y punto, ¿no es cierto? Estas historias y más dentro de una semana en la continuidad del programa especial por el centésimo trigésimo cuarto aniversario de Marcos Juárez para que la ciudad siga contando su historia. Gracias por la compañía. Hasta entonces. ¡Gracias!